Y en República Dominicana, el ex pelotero de Grandes Ligas, Juan Encarnación, pasará tres meses en prisión preventiva en Santo Domingo por supuesta agresión sexual contra su hija de 11 años. El Ministerio Público sostiene que Encarnación habría cometido el hecho en mayo del 2021, cuando supuestamente entró a la habitación donde su hija dormía. La decisión fue rechazada por familiares y amigos que acudieron a protestar a la Fiscalía, pues aseguran que Encarnación es inocente y que fue la madre de la niña quien la manipuló para hacerle daño al deportista.